Si no querías nada conmigo, ¿para qué me alborotabas? Yo hasta cerraba los ojos, contigo me ilusionaba Me levantaste bien alto, me dejaste caer de nalgas Yo nunca fui hombre de bienes, pero amor no me faltaba Hasta que llegaste tú, con tu boquita pintada Con tus ojos hechiceros, me mandaste a la chingada Si no querías nada conmigo, ¿por qué no me lo contabas? ¿Pa' qué te sirve el hocico? No más pa' andar con mamadas Ahora sí estoy bien seguro, que a otro vato se las dabas Y si no querías nada conmigo, ¿pa' qué me alborotabas? ¡Y puro jefe es del rancho! Yo nunca fui hombre de bienes, pero amor no me faltaba Hasta que llegaste tú, con tu boquita pintada Con tus ojos hechiceros, me mandaste a la chingada Si no querías nada conmigo, ahora ya no me interesa Lo que viví yo contigo, que me sirva de experiencia Pa' no volver a enredarme, con otra vieja tan pendeja Pa' no volver a enredarme, con otra vieja tan pendeja Pa' no volver a enredarme, con otra vieja tan pendeja